En un lugar que tenía un minyán, todos estaban bien en el Shabbat, estaban bonitos, hicieron tefila con minyán, con el Sefer Torah, hicieron todos bien. ¿Qué pasó? La persona que subió a la mafetir, dio la asamblea, pero ¿qué asamblea? No de la semana, de otra semana. ¿Por qué pasó el error? No estaba asunto de nosotros. No estoy sinistra repitir la asamblea, pero se debe al principio. Ya que cuando terminó uno de la mafetira, es un terror, no ¿ available a la mafetira? No es la mafetira de la mafetira. Una mafetira que no habrá asMeja de la mafetira, no habrá ases. Seis sinistra repitir la mafetira. No es así. Necesita repetir la mafetira. con verajot ¿por qué ver el que él lo hizo? no, 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 hasta ahí no suficiente repitir un tarzaba entonces en final que tenemos tres opiniones uno, no repetir nada segundo, repetir con verajot tercero, repetir sin verajot ¿qué escogemos de las tres opiniones? la última repetir sin verajot por medio entonces hoy la mañana yo buscó yo encontró uno de los grandes grandes busquins que era el Efraim Efraim llamaba margadíot y ahora mismo somos klugia también por sí muy, muy importante de ello dice que necesita repetir con verajot afetara tiene conexión con la parasha sino es no considera nada necesita repetir con verajot ¿qué escogemos de las tres opiniones? yo buscó y buscó y buscó y buscó pero eso no importa el problema de nosotros es que necesitan repetir ahorita que es otra cosa que hay yo buscó más de más y yo en control el rabbi yashiv dijo igual pero él encontró solamente de una prueba pero no la misma prueba del libro que había Efraim él trajo pruebas de ahí no necesita prueba en otro lado escrito muy claro necesita repetir con verajot pero en el somo Kruger es un jajam muy fuerte dicen que él escribió en la vida de él trescientos veinte y cinco libros ahí ah hasta ahorita si si plintaron en con verajotas hay una rechaca muy famosa es que no necesita repetir con la verdad entonces es esta cosa importante y usted se ver la pezca le está la pezca de la lugar no necesita la lugar está error necesita la pezca es no siempre la pezca por ejemplo si usted va a la pezca la pezca en la pezca de la pezca de la pezca de la pezca en el sábado en ese caso por ti porque todos modos y reconexión con la pereza ahorita pasó dos personas que eran hicieron uno hizo fiesta de 7 abracos el otro hizo fiesta debilidad ahorita empezaron a discutir que es fiesta más importante y ahora no 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 de querer particular, yo voy a decirlo en el siguiente video.